Hola amigas y amigas de TikTok, les mando muchos saludos. El tema de hoy es cómo la oposición aún no tiene una estrategia política eficaz y sólida para vencer a López Obrador y su maquinaria. ¿Cómo quieren ganarle al presidente López Obrador? ¿Cómo quieren ganarle a Claudia Sheinbaum? La manera es que la oposición se dirige a López Obrador debe ser con propuestas sólidas, enfocadas en acción y el bienestar de los mexicanos. Si desean vencer a Claudia Sheinbaum y a la maquinera respaldada por el presidente, la oposición debe ofrecer más que denuncias y descalificaciones. El votante no se nutre de confrontaciones políticas, sino de resultados concretos. La oposición, si quiere regresar al poder en el 2024, es crucial que desarrollen una estrategia electoral que no solo critique, sino que también propongan soluciones tangibles. Los mexicanos no viven de promesas vacías, sino de acciones concretas. El presidente y Claudia Sheinbaum están ganando apoyo porque continúan implementando programas sociales que beneficiarán a los más vulnerables, respaldados no solo por los infantilizantes de Morena, sino por los estados que gobiernan este partido. Xochitl Galvez puede tener un buen discurso, pero necesitará una estrategia más sólida para competir con Claudia Sheinbaum y respaldada por la popularidad del presidente. El enfoque debe ser en la mejor vida de los mexicanos a través de políticas efectivas y resultados tangibles. Los tiempos se acortan para el inicio de campañas y aún no se ve el músculo de la oposición. Veremos cómo se van desenvolviendo conforme pase el tiempo. Mientras hoy, Claudia Sheinbaum sigue siendo la favorita para ganar este 2024. Saludos y hasta la próxima.